Todo lo doy, mi existir, mi corazón a ti Me quiero apegar, solo a ti Vivir por ti, seré tuyo Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Solo a ti Todo lo doy, mi existir, mi corazón a ti Me quiero apegar, solo a ti Vivir por ti, ser tuyo Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Solo a ti Solo a ti Por amor, solo a ti Por amor, solo a ti Yo me rindo 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 a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Por amor, solo a ti 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 Que te Yo me rindo a ti Po entrezne